Continúa el lío picante, señores, entre Tecachi, Cisnay y Snoop Dogg. Ustedes saben que Snoop Dogg amenazó a Tecachi y Cisnay de que no se metiera con el perro, de que dejara el perro tranquilo. Toda la información también traducida al español en arroba sosobrita, miosirreal, pero vemos que aquí Tecachi tiró para adelante a Snoop Dogg y dice lo siguiente, no le habrá sido infiel a tu esposa hace unos meses atrás con una tal Celine Power. Ella merece algo mejor, le dice Tecachi. Algunos fanáticos tildaron de que Tecachi volvió a chotear, de que ahora tiró el susto para adelante, de que ha sido infiel con la mujer. Pero la cosa sigue picante entre ellos. Déjame saber aquí en la caja los comentarios. Según tu pensar, volvió a chotear Tecachi y Cisnay al tirar la relación amorosa secreta de Snoop Dogg, sí o no, déjamelo aquí en la caja los comentarios. Y recuerda suscribirte si aún no lo has hecho. Bendiciones.